Claro, para hacer estas cosas se requiere de, sí, mucha preparación o organización mental, todo lo que tú quieras. Pero se requiere, sobre todo, de mucha magia. Mucha magia. Y para ello, cuento con los mejores asesores, con los mejores magos, que a mí me están apoyando continuamente. Estoy hablando de Sara Urquizu y David Leighton, que ya nos acompañan. Ahora, cuando son las 8 y 5, minutos de la tarde, hora de España. David, Sara, bienvenidos. Buenas. ¿Alguien se ha caído? Ahí tenemos a David. Bueno, David ya llegará. A no ser que esté invisible. Cuidado, quizás se ha puesto el manto, el manto de Harry Potter. ¿Sabéis aquel manto que te hacía invisible? Claro, como está haciendo magia, a ver si ahora está invisible. Bueno, ya volverá. Sara, por cierto que Sara estuvo, este fin de semana estuvo en Cataluña, haciendo una experiencia con caballos, chamanes, con mucha magia. Cuéntame, Sara, ¿cómo fue esta experiencia? Bueno, pues la experiencia siempre es increíble, porque al final es un aprendizaje que llevas. Ya no es tanto lo que ocurre dentro, sino todo el movimiento que tienes, lo que ocurre fuera, sino el movimiento de dentro. Lo que pasa es que los caballos y la naturaleza nos llevan a un estado muy elevado, porque ellos mismos también nos conectan al puro amor. Tienen magia y tienen amor. Entonces, bueno, pues se dio un encuentro mágico y luego, sobre todo, que después de estos encuentros, el movimiento, o sea, estamos todavía en el retiro, ¿sabes? No solo es el momento, sino es todo lo que viene, todo lo que luego se genera, como vas generándose en Munai, esa energía, esa energía de creación. Muy bonito. Me siento muy bien. Feliz. ¿Qué te llevaste del encuentro de este fin de semana, Sara? Buah, pues el encuentro me llevé un montón de regalos, un montón de regalos. De corazones valientes, de un activo, de un activo de poder, de personas con un corazón grande. Sentí que este cambio es muy importante en este momento, muy necesario, pero que al tiempo no estamos solos, que somos muchos los que estamos en este despertar. Me lo pasamos bomba, como niños. Bailamos, reímos, nos subimos un montón la vibración unos a otros, nos acompañamos. Mucha energía hemos comido, Alex. Mucha energía de amor. Hemos sembrado mucho amor, la verdad. Qué bien. Hoy vamos a hablar de... Mira, ahí tenemos a David. David se ha materializado. Fíjate, David, ¿sabes qué decían aquí en el chat? En el chat tenemos a gente con mucho sentido del humor, son unos cachondos perdidos. ¿Y sabes qué decían? Decían, David Leighton se ha convertido en David Copperfield. David, David, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar en Conciencia Mágica de cómo hacer una profunda limpieza energética chamánica. Pero claro, la pregunta es, ¿limpieza de qué? ¿Qué es lo que nos limpia una limpieza energética chamánica? ¿De qué nos libra la limpieza energética chamánica? David. Bueno, pues la limpieza principalmente sirve para darte el crédito para que tú puedas conectar desde la conciencia con esas partes que están en conflicto o en dualidad contigo mismo. No tenemos nada en nosotros que no estemos alimentando nosotros con nosotros mismos. Entonces, cuando podemos limpiar algo es porque nos estamos dando cuenta primero de que hay algo que no está en coherencia con nosotros y acto seguido podemos, a través de estas técnicas, podemos conectar con la limpieza para volver a poner en conexión, en coherencia a todas esas partes que estaban en conflicto. Así que de esa forma vamos a poder conseguir alinearnos en todas nuestras partes. Nosotros somos un cuerpo físico, somos un cuerpo emocional y somos un cuerpo mental y también somos un cuerpo energético. Todos esos cuerpos, si no están en coherencia, si no están alineados, se crean dicotomías, se crean conflictos y eso remite luego en cosas que nos pueden pasar, como pueda ser una enfermedad o pueda ser algo que en la vida nos acontezca. Entonces, gracias a las limpiezas podemos acceder a conectar con esa coherencia para que de alguna forma podamos volver a alinear todas estas partes. Muy bien eso. Alinear todas estas partes. Sara, ¿para qué sirve una limpieza profunda, chamánica? ¿Para qué nos sirve? Para mí lo que nos sirve sobre todo es el estar más conscientes, el ampliar nuestro estado de conciencia, el ser más conscientes de todo lo que somos, de todas las dimensiones que nos habitan y ponerlas a todas como en conexión con lo que es el gran espíritu, que es el todo, las posibilidades infinitas de la creación. Te ponen más en contacto con tu propio ser, con tu corazón. Es como que te centran, te centran en tu corazón, te hacen más presencia, presencia, le llamaría presencia y conciencia. Muy bien. Amplifica. Amplifica. O sea, te lleva a un estado expandido de la conciencia también. Sí, sí. Te llevan más a conexión con ese espíritu que nos habita, que nos habita a todos y que es el que el creador nos conecta a la fuente, las limpiezas energéticas, chamánicas. Nos conectan al origen, a lo que verdaderamente somos. Somos hijos del agua, del fuego, de la tierra, del aire. A lo que somos, al origen. Te llevan al origen, al origen del ser. Y eso da mucho poder al ser, porque le hace sentirse el creador de su obra, de teatro, y a partir de ahí puede empezar a crear y puede empezar a crear las propias causalidades que luego dirigen su destino. Muy importante. Te conecto a... Pues yo quiero experimentar eso, vamos a hacerlo ya. ¿Cómo se hace una limpieza energética chamánica? David. Bueno, hay muchas maneras de poder limpiarte. Puedes, por ejemplo, cada mañana, simplemente, cuando tú te vas a la ducha, por ejemplo, puedes poner la intención, simplemente, que con ese agua con la que tú te estás duchando, que limpie todo, tu cuerpo físico, pero no solo tu cuerpo físico, sino también todas esas capas mentales, emocionales y energéticas que no están en coherencia, como decía, con las demás. Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que hago cada día, y que lo hago como un ritual para empezar el día, es pegarme una ducha de buena mañana con agua caliente y acabo con agua fría. El agua fría también me conecta con todo mi cuerpo y hace que toda mi sangre brote y que sienta toda la vida dentro de mí. Entonces, desde esa intención, junto con ese acto, conecto con todo mi ser y de esa forma hago ese ritual psicomágico de limpiarme con el agua bendita, el agua sagrada, que la tenemos ahí a nuestra disposición cada día. Si no, también puedes hacer un baño en el río o un baño en el mar. También podría ser una manera de conectar también con esa agua sagrada que está en el planeta y que tenemos siempre a nuestra mano. Por ejemplo, esta sería una manera muy fácil que todos tenemos ahí posible y que todos tenemos el acceso en cualquier momento. Sara, ¿de qué otra manera podemos realizar esta limpieza energética chamarica? Mira, yo por ejemplo a la ducha siempre le añado la sal. Siempre tengo sal en la ducha, sal gorda. Entonces, lo que hago es, de arriba a abajo, hago la descripción de que estoy limpiando todas las capas. Entonces, de manera que, sobre todo en el corazón, la zona de la nuca, entra mucha información por la zona de la nuca. Entonces, me resfriego la zona de la nuca. Y también hay que tener en cuenta que siempre hacemos las limpiezas en esta zona, pero yo voy hasta la planta de los pies. Me doy, por ejemplo, sal gorda así en la planta de los pies. Pero con la intención de que todo lo que sobre, de todo lo que es el pasado, todo lo que es unas capas energéticas, todo lo que pueda ser cualquier algo que esté, que no esté en mi misma sintonía, se marche con esa intención. Entonces, con la sal gorda. Luego, también, para mí, las limpiezas más profundas se realizan con la música medicina. El tambor. El tambor, escuchar el tambor, es escuchar el latido de tu corazón. Te conecta a lo que es el origen. Y a partir de ahí, puedes empezar a crear desde otra nueva perspectiva. Es como si ya no te enfocaras tanto en lo viejo, sino tu día a día es construir siempre este sueño. Vivir en el mundo mágico. Te lleva al mundo mágico también el sonido. El sonido limpia muchísimo. Luego, el agua, el fuego. Por ejemplo, mira, yo recomiendo a todas las personas que están conmigo acompañándome, es tener un altarcito en casa. Para mí, no tener un altar es como comer sin pan. No sé, es como... Para mí, una casa tiene que tener un sitio de recogimiento donde, como todo lo que está afuera es lo que tú tienes dentro, en realidad es una expansión de tu propia conciencia donde siempre tengo representado el fuego, el aire, por medio de una campana, por medio de una pluma, la tierra, por medio de una roca y el agua. Entonces, yo atiendo ese altar porque atendiéndolo fuera, lo atiendo dentro. De manera que, por ejemplo, el agua, le doy la información como si fueran mis emociones. Y entonces, yo voy limpiando, cambiando todos los días ese agua que nunca lleno hasta arriba. Siempre lo pongo en la mitad. En el fuego, lo que es el fuego, el elemento fuego, es el que enciende, es el que dice que sí, pero es el que más rápido transmuta. Entonces, todo lo que tú no quieras que en esta vida se te represente a modo de pactos, de anclajes, todo lo que hayas creado en un pasado o en otras vidas, yo eso lo escribo y lo quemo. O sea, para mí el fuego es transmutador muy fuerte, muy rápido. Luego, la tierra, la tierra tiene la Pachamama, Gaya, es un campo de información donde cuando tú te metes en meditación, tú puedes sentir cómo toda la oscuridad que está en tu cuerpo, todo lo que te sobra, todo lo que no eres tú, todo lo que te ocupa que no eres tú, esos ocupas, eso lo puedes, por medio de los, en la planta de los pies, sientes cómo va a la madre tierra. Y la madre tierra tiene la capacidad de transformar eso en modo de bendiciones. O sea, que le viene bien a la madre tierra lo que es, si te fijas, por ejemplo, la tierra le viene bien como la caca de caballo, pero ella lo transmuta eso en bendición, ¿sabes? Está deseándonos que la acompañemos a entregar esas partes nuestras que nos están poniendo un poco en una, bueno, las fuerzas involutivas del ser a conectarnos porque todo eso ella lo transforma en bendiciones para ti. Eso es increíble, Álex. Es una pasada la madre tierra, la madre tierra tiene mucho poder. Es todo volver al origen. Si te fijas, es un estado de origen en el que nosotros nos dirigimos siempre. En contacto con la naturaleza, con los animales, con lo sencillo, ¿sabes? En lo sencillo. Volvemos al origen. Volver al origen en el contacto con la naturaleza, ¿no? Un baño de bosque también. No sé si sería empresa energética chamánica, pero yo lo noto. Yo cuando estoy muy cargado, que todos sabemos la sensación de estar muy cargados energéticamente o negativamente o que la energía está muy densa, yo me voy para cualquier bosque y empiezo ahí a abrazar con los árboles, me pierdo y vuelvo hecho como nuevo. Yo no sé si eso es chamánico, ¿no? Pero a mí me funciona. Claro que sí. Todo lo que sea conectar con los elementos nos ayuda a limpiarnos y a reconectar con la naturaleza interna y con los elementos que también están dentro de nosotros. Por ejemplo, conectar con el aire también, ¿no? Con la respiración consciente y nadar y exhalar y respirar, ¿no? El aire puro, ¿no? El aire del bosque. Dicen que solo por caminar 20 minutos por un bosque el mismo bosque, los mismos árboles, la misma naturaleza emana unas fragancias que son sanadoras y medicinales y que solo por el hecho de pasear, incluso si quieres descalzo, es mucho más potente porque entonces te conectas a la vez con el elemento tierra, ¿no? Y de esa forma, pues, descargas en la tierra todo aquello que tienes que soltar, que de nuevo te pertenece y a la vez, pues, es como que te resintonizas, elevas tu vibración, ¿no? Y hablando de vibración, pues, por ejemplo, mi abuela siempre lo decía, ¿no? Quien canta sus males se espanta, ¿no? Pues cantar y cantar a lo mejor un canto medicina, un canto de poder, un canto chamánico, un canto ancestral o, por ejemplo, las palabras de jocoropono, ¿no? También cantadas hacen que de alguna manera elegues tu vibración y también a la vez elevas tu energía y alineas, ¿no? Como decíamos, todas esas partes que están en conflicto unas con otras. Otra forma que me encanta, volviendo otra vez al agua, hay un baño de siete plantas que yo hago siempre que vengo de un retiro en el que se han movido cosas muy potentes en las que hemos estado muchas personas y a través del círculo, ¿no? De personas en las que nos juntamos para, pues, sacar toda esa fuerza y toda esa energía que llevamos dentro desde el canto, desde lo más profundo, ¿no? Desde la apertura de corazón. Pues cuando vuelvo a casa, claro, hay muchas cosas que se han, dijéramos, puesto encima, ¿no? O que se han desbloqueado y para acabar de darles una limpieza como muy bien hacemos cada día, ¿no? Cuando nos limpiamos, pues sería llenar la bañera de agua caliente y coger una olla, la más grande que tengas en tu casa, poner agua hasta arriba, la pones a fuego máximo hasta que hierva y cuando esté hirviendo, paras el fuego y echas siete puñaditos de siete plantas que son el romero, el tomillo, la menta, el laurel, la salvia y la ruda, ¿vale? O la artemisa, si no tuvieras una de estas, sería una alternativa. Estas plantas, estas siete plantas puestas en un puñadito cada una, lo dejas infusionando como cinco o diez minutos y luego echas toda esa infusión de toda esa agua dentro de la bañera y te relazas por un cuarto de hora mínimo, pero puedes estar el rato que quieras. Esto es una limpieza muy profunda. Incluso puedes hasta sumergir tu cabeza dentro de la bañera también para que toda la parte más mental también se limpie, ¿no? Y os puedo asegurar que esto no deja nada, nada, absolutamente nada en conjunto contigo mismo. O sea, es una manera de limpiar y de liberar todas esas cositas que se nos quedan enganchadas en formas de pensamiento, en formas de emoción que de alguna forma están ahí y que resuenan con una parte de nosotros por una creencia, ¿no? Porque a lo mejor es algo que llevamos dentro, pues, vete a saber, incluso porque es una creencia de nuestros padres o una creencia de la sociedad que está de forma inconsciente ahí implantada en ti y de esta forma es como que podemos limpiar todo esto. Podemos limpiarlo y luego te sientes como mucho más liviano, te sientes con la mente mucho más tranquila y emocionalmente mucho más centrado. Fíjate, una pregunta que nos hace por aquí Vanessa sobre, en el chat, pregunta, ¿cómo podemos limpiar aquello que se nos pega en el día a día por la calle, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en que estamos rodeados de energías que se pueden adquirir a nuestro cuerpo de alguna manera, ¿cómo nos podemos limpiar en el día a día, ¿no? Ya que nos bañamos y nos duchamos todos los días, bueno, algunos sí, algunos no, depende, ¿cómo lo hacemos para limpiarnos energéticamente? Sara. Bueno, está claro que por una parte es el inconsciente y es el inconsciente colectivo, yo por ejemplo ahora que está en Barcelona he sentido un montón en la ciudad todo ese peso de esa energía, ¿sabes? Lo primero, cuando me voy y me conecto donde haya muchas personas, siempre estoy mucho en el estado de presencia para poder recoger mi propia energía, incluso muchas veces toda esta zona la llevo tapada, que si quieres puedes ponerte una visera, de cara a coger menos, ¿no? Pues al llegar a casa con menos energía del inconsciente colectivo no coger tanta información, pero para mí el llegar a casa con un palo santo mismamente, el incienso para mí limpia un montón, entonces me pongo en un estado de meditación y entonces solo me pongo en el momento, por ejemplo, oliendo un incienso o con la música, pero vuelvo a coger la presencia, porque el estado de presencia es el único lugar donde no entran nos ocupas. entonces lo que hemos dicho del agua con sal, muy importante, muy importante, cuando llegues a casa en esos estados que te sientes que algo que has estado en unas con energías de baja vibración, agua con la sal, la sal gorda, una ducha de sal gorda es suficiente y para mí hay una limpieza total que es el agradecimiento, o sea, yo en cuanto me conecto al agradecer se acabaron todos los males, Álex, es una pasada el agradecimiento, gracias por lo que estoy en este momento teniendo, para mí el agradecimiento te cambia así como full, rápidamente, todo el estado, agradecer, agradecer. Agradecer. Has dicho algo interesante, Sara, dices que las ciudades hay mucha densidad, se mueve mucha carga energética, entonces los que vivimos en la ciudad estamos perdidos, si no aprendemos alguna técnica de sanación o de limpieza energética, decías, el agradecimiento, el poder del agradecimiento, el poder del entusiasmo, parece que es cierto que si te dejas llevar un poco por el espíritu la vorágine de la ciudad, a veces eso te puede descolocar y te puede hacer perder el centro, y en esos momentos ¿qué podemos hacer, Sara? Porque quizá no tenemos fuerzas ni para estar entusiasmados ni para estar agradecidos. Buscar lugares cerca de la naturaleza, la verdad es que para mí sois unas almas valientes porque estáis en un sitio también en un momento que se está dando un juego tan potente que se siente mucho, que personas que estamos viviendo muy aisladas en la naturaleza, o cuando llegas a una ciudad, sientes ese inconsciente colectivo, ¿no? Está en el mundo sutil donde se está dando todo este momento que estamos viviendo, o sea, todo viene de lo sutil. para cuidar tu energía sobre todo buscar espacios de paz, relaciones también donde sientas tu propia energía. Sé que muchas veces dices, joder, qué soledad se siente, ¿no? Decíamos el otro día, ¿no? Lo de la Biblia que Jesús decía el que me siga a mí habrá momentos que se encuentre como una zorra sin madriguera hasta que llegue mi padre, ¿no? O sea, tenéis ahí una, estáis haciendo una labor impresionante porque esa luz vuestra también enciende lo que es la ciudad, ¿no? O sea, tiene todo mucho sentido, pero muchas duchas al llegar a casa, la conexión al origen de lo que es un altarcito en casa, de buscar en tu casa tu propio refugio, tu propia madriguera, tu propio estado de paz. Y para mí también las limpiezas empiezan desde la parte más burda que tú puedas ver, bueno, desde la materia, desde Malhut hasta el interior. Entonces, todo lo que te rodea tiene información. Que por lo menos tu casa sea un lugar donde tenga una información de paz. Y para eso se necesita tener espacios donde esté todo ordenado también, ¿sabes? El orden fuera es importante. El orden fuera es muy importante también, Alés. Y todo tiene información. Porque luego puedes hacer limpiezas de salvia, tal, pero es que estás todo el día limpiando. La verdad que estás todo el día limpiando. Y si se puede ir a pasear, a respirar, a sentir la conexión de los pies descalzo en casa con la propia tierra suficiente, no hace falta estar en contacto solo con la madre tierra. Puedes descansarte en un lugar y ser consciente de que tus pies están en contacto con lo que es la madre tierra. Pero guardar en nuestras casas, yo diría, para mí, por ejemplo, llevamos muchas cosas que nos apegan. La ropa, tantas cosas en los armarios. Yo soy de poco equipaje, de llevar poco equipaje y de que mi casa sea un espacio donde tenga un lugar de oración, donde tenga un lugar de conexión con Dios. Para mí eso es muy importante. Por eso, siempre que voy a un hotel, siempre que voy a otro sitio, siempre estoy en contacto continuamente con limpiezas. Yo no me meto a dormir hoy en día en un sitio que no conozco sin hacer una limpieza anterior. Y mismamente con un incienso, pero ya estoy en mi conexión, en mi energía. El incienso. Es importante poner un incienso, cualquier tipo de incienso, mejor palo santo. Cuando recurrimos a, que eso es importante, el aroma, la aromaterapia, eso también ayuda a la limpieza energética. En tu caso, por ejemplo, Sara o David, ¿cómo recurrís? ¿Qué quemáis? Palo santo, incienso, salvia, ¿qué es lo que da mejor? Yo, en mi caso, para mí la limpieza energética con incienso más potente que conozco y además de esto lo he podido corroborar con grandes amigos y amigas, chamanes, chamanas, sanadores, que llevan mucho tiempo también experimentando, para mí la limpieza más potente es con salvia blanca. Yo, por ejemplo, en mi casa muy de vez en cuando me gusta limpiar todos los espacios con salvia blanca y con una maraca. Cojo una maraca en una mano y un rulo de salvia blanca en la otra y comienzo habitación por habitación pasando primero por todas las paredes de izquierda a derecha y voy pasando por la maraca dando a todas las partes dejándome llevar o sea como ese niño que juega y que conecta con el juego y con el sonido a través del sentir del corazón y voy pasando por todas las partes de cada habitáculo lleno todo de humo cierro puertas y ventanas y dejo las estancias llenas de humo voy así parte por parte de toda mi casa y cuando ya tengo toda mi casa entera cerrada con todas las habitaciones cerradas todas llenas de humo dejo en la puerta de la entrada en un cuenco dejo la salvia la maraca y me voy por una hora y dejo que todo eso haga su trabajo ¿vale? al cabo de una hora vuelvo y abro todas las puertas y todas las ventanas para que toda esa densidad toda esa negatividad salga fuera con el aire entonces una vez ha salido todo ya vuelvo a cerrarlo todo y aquello queda como si fuera un templo ¿vale? y esto mismo lo podemos hacer también para limpiarnos nosotros yo puedo coger y con una maraca y con salvia pasar por todo mi aura por toda mi parte frontal y por toda mi parte trasera o puedo hacerlo esto con con alguien que quiera hacerlo también por ejemplo con mi pareja yo le puedo limpiar a ella y luego ella me limpia a mí y de esta forma es una de las maneras para mí más potentes que hay para hacer limpieza de hecho yo en todos los retiros que hago suelo hacer esta limpieza a todos los integrantes del retiro cuando empezamos y cuando nos vamos para que todo lo que traemos de nuestra vida se quede ahí que se quede bien limpio y cuando nos vamos también que no nos llevemos nada para casa entonces a mí la salvia blanca es una de las más potentes plantas que existen como para hacer limpieza pero si en algún momento no tuviera salvia blanca el palo santo también me ayuda muchísimo hacerlo de la misma forma es una de las maneras también que utilizo mucho y muchas veces conectamos con aromas o conectamos en casa con olores que puedan ser en un punto desagradables pero no sabemos muy bien de donde salen y todo esto son percepciones que tenemos que muchas veces pensamos que esos olores están ahí que existen pero a lo mejor está otra persona a tu lado y dice yo no huelo esto lo que tú dices que hueles a mí esto me pasa mucho yo tengo el olfato como súper agudo y yo enseguida que huelo ya algo así como muy denso una cosa que no está como vibrando en armonía cojo el palo santo la salvia y lo paso por la zona y al cabo de cinco minutos aquello es un templo así que esto para mí es una de las más recomendables limpiezas que utilizo a mí también me gusta mucho el palo santo aquí tenemos palo santo en la productora y de cuando en cuando cuando veo el ambiente poco cargado paso palo santo por todos los rincones más preguntas a ver qué preguntas porque bueno no te he preguntado Sara tú ¿qué incienso utilizas? tengo aquí salvia blanca salvia blanca es lo más potente es como si metieras un bosque en casa es igual es como si metieras un bosque y también la melisa también me gusta la melisa para conectarme con el inconsciente utilizo también la melisa pura y el palo santo y el sonido el sonido y luego desde fuera para adentro imagínate si cierras la puerta de la casa de fuera para adentro y sobre todo lo que hago es como como si fueran infinitos en las esquinas o sea las esquinas las limpio bien también las limpio así como en un infinito con sonido pero hago como un infinito con la mano así para limpiar las esquinas que también se quedan muchas energías mira una pregunta para David dice Silvia Toledano dice hola tots David hermanito te dice ¿cómo hago para no atraer a personas necesitadas de amor y movidas a resolver? yo no quiero ser terapeuta pero a veces lo parezco besitos bueno todo lo que atraemos en nuestra vida es fruto de nuestra creación entonces es una bendición que que hayan personas que que aparezcan en nuestra vida porque no hay nada separado de de uno mismo o sea nosotros somos creadores de nuestra realidad entonces tenemos la oportunidad en cada momento de que si por ejemplo delante de nosotros tenemos una persona la cual no nos agrada o hay algo que no nos gusta una de dos o es algo que tiene que ver intrínsecamente con algo que tú tienes en conflicto contigo mismo y esa persona te lo está poniendo delante para que lo veas o tú tienes el don de poder transmutar y limpiar pues solo por por tu propia presencia ¿no? en la vida ¿no? entonces esas personas de alguna manera pues vienen a ti de forma inconsciente para que de alguna manera tú las limpies entonces se trata de profundizar más en uno mismo para ver qué es eso que está fuera que está siendo una realidad que nos está queriendo decir algo y qué puedo yo tomar cómo puedo yo tomar conciencia de eso que hay fuera que me guste más o me guste menos está ahí porque es una creación mía es una creación propia no hay nada que no esté en mí o en mi vida que no tenga que ver conmigo al final todo es una expresión de mi propia realidad de lo que yo creo desde mi inconsciente entonces de lo que se trata para mí es que lo más importante es de que primero tomemos conciencia de esto y de que segundo intentemos abrir el corazón para poder conectar con esa parte que no soy capaz de ver dentro de mí ¿vale? porque de esa forma voy a conseguir pues simplemente elevar mi vibración y que eso que está fuera simplemente por elevar mi vibración se limpie se ponga en sintonía conmigo ¿vale? y entonces conforme yo me voy elevando conforme yo voy vibrando conforme yo me voy limpiando cada vez voy a ver como mi vida va cambiando y cada cosa que sucede va a ser diferente en cada momento así que de esa forma voy a poder estar cada vez más en coherencia conmigo mismo seguimos con más preguntas Quina Carrasco dice ¿por qué tengo necesidad de tener una vela siempre encendida? me pasa esto desde septiembre aproximadamente como no la tenga pues me siento mal incluso un día no la puse y la luz eléctrica se apagó hay algo dentro de Quina que le dice que tiene que tener una vela siempre encendida en casa ¿qué puede ser eso Sara? pues mira para mí lo que crees lo que tú crees es lo que tú creas entonces es donde estás poniendo tu atención ¿sabes? si para ti esa vela encendida va a ser necesaria eso se está solidificando en la materia de tal manera que para mí la vida es como estar fuerte en el fondo pero las cosas que pasan no les doy esa importancia es como que tú misma estás creando esa realidad mira este universo es tan generoso tan generoso y es tan impresionantemente generoso y amplificador que a todo a lo que tú le das atención importancia eso se solidifica por ejemplo si tú crees que esa vela es importante y que sin ella no funcionas le estás dando el poder fuera entonces te invitaría a que a que no le des esa atención a esa vela ni nada o sea no le des esa o sea eres mucho más que esa vela tú eres el ser tú eres el creador pero es muy importante dónde pones tu propia atención porque somos creadores de este sueño somos los creadores entonces coge tu poder porque la vela la tienes dentro de tu corazón la tienes encendida en tu corazón entonces quita el poder a esa vela o sea no te no es como cuando hablamos de ay yo creo que tengo un ente que me está habitando si tú lo crees tú lo creas este universo es generoso entonces cada uno es dónde pones tu atención le invitaría a ir a crear lo nuevo a crear ella una nueva un nuevo estado llamémosle estado de ser que empiece con esas duchas todas las mañanas que lo sostenga con la ducha con sal en el agradecimiento beber agua que al agua es muy fácil darle intención y presencia de beber con la palabra poder amor corazón o sea cambia yo a mis hijos les digo cuando se centran en algo les digo lo estás creando lo estás creando deja de enfocar ahí porque esto es el mundo cuántico ¿sabes? entonces todo lo que tú le pones intención es como si tienes un problema con la mujer cuanto más piensas en ese problema más realzas ese problema ¿sabes? es un universo muy generoso entonces quita la atención a esa vela quita la atención tan importante eso y las limpiezas son necesarias obviamente pero si aprendiéramos a quitar la atención variar el enfoque quizá tampoco haría falta la parafernalia a veces hacer una limpieza energética porque si lo crees lo creas cambias tu atención así claro uno dirá qué fácil no 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 yo no digo que sea fácil pero que simple sí es simple es decir cambiar el enfoque cambiar la atención ahora ¿eso cómo se hace? con entrenamiento como todo como todo en la vida Laura pregunta por qué se utilizan plumas en las limpiezas David tú utilizas plumas y para qué sirve realmente la pluma qué simboliza bueno las plumas nos conectan con lo divino entonces se utilizan mucho en el ámbito maztamánico para para limpiar también por ejemplo con un incienso o con salvia se puede ir tirando ese humo y con la pluma vas expandiendo ese humo y a la vez es como si de forma energética la pluma conecta todo con esa parte divina que que es ¿no? entonces fijaros los indios ¿no? llevaban plumas siempre en la cabeza ¿no? para para conectarse con 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 lo divino ¿no? con con lo más elevado ¿no? del ser ¿no? entonces al final es una es una herramienta para mí muy muy poderosa también para poder utilizar incluso de forma simbólica ¿vale? sin necesidad de tampoco utilizar ningún tipo de incienso tú puedes coger y con una pluma puedes mover energéticamente muchas cosas solo tienes que creer para crearlo ¿no? como decíamos entonces las plumas son son una herramienta muy muy poderosa para conectar con lo divino y conectar con con lo celestial ¿no? con con el cielo ¿no? con la parte más grande ¿no? del ser David Sara gracias por estar en la descomunica por dejarnos claro cómo hacer una buena limpieza energética dentro de 15 días más conciencia mágica con Sara Orquizo y David Leiton David Sara bendiciones gracias cuidaos gracias gracias